Dale Dawson a buscar la pelota, controla el arquero, va a devolver el balón con un toque suave para Rack, Rack dominando, saliendo de larga el sagro de Peñarol. Ahí está Jonathan Rack, recorremos 4 con 40, pelotazo largo para Rivero, salta Rivero contra Quintana, va a bajar la pelota, la metió para Méndez, va a Méndez, vientre y por izquierda Méndez, va a tirar, ¡tiroooool! ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Va a Marrabe y sube! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Kevin Méndez, Kevin Méndez de afuera del área, tiró el remate ajustado contra el caño zurdo, incluso rozó el vertical para después batir a Rossi y en el arco del río de la plata asoma esta jugada del exdefensor Sporting que levantó la mano y ahora junta las manos para pedir perdón, lo hace Kevin Méndez, Peñarol a los 5, ya le gana la viola 1 a 0. Bueno, la importancia de pelearla por arriba de Rivero, luego dividida, nadie lo sale a presionar, Kevin Méndez se perfiló, metió la diagonal hacia adentro, la mete al segundo palo, no responde bien Rossi y Peñarol aprovecha en el arranque. Salió a querer saltar y ganar por arriba Jefferson Quintana y perdió por segunda vez con un jugador de Peñarol, desde ahí nace la posibilidad de que Kevin Méndez controle y patee ideal para un jugador que va por la zurda siendo derecho con buena pegada. Golazo de Cololo. Salió Sebastián Cristóforo con Gargano, Gargano con Cristóforo, Cristóforo con Rack, lo presiona Balboa, ahí viene Rack, lo presiona Balboa, sigue Rack, va Rack, se vuelca en ofensiva, va Jonathan Rack, avanza, no lo paran, descarga sobre la banda para la Quintana y va a buscar el golpe de cabeza, viene el centro, golpe de cabeza al medio, la busca Rack, quiere girar, la mantiene Rack, toca sobre la derecha, otro para la Quintana, prepara otro envío, va el sanducero, levanta el centro. Peñarol, gol, 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 gol de Peñarol, la Quintana, la pelota se cerró, esto fue el inicio de una patriada de Rack, derivó dos veces sobre la derecha, la primera no pudo, la segunda se cerró y se le coló a Rossi, y Peñarol otra vez en el arranque de un tiempo, igual que en el primero, marca un gol, tres y medio del complemento, dos a cero. Era un centro, pero rozan un jugador de defensor y se le mete a Rossi, cambia notoriamente la trayectoria de la pelota. El eje de la jugada es por supuesto Rack, que es el que empujó al equipo desde atrás, no hubo una buena respuesta de los zagueros defensor cuando tenían la pelota en el área, y después cuando tira la Quintana, ese rebote o roce, cambia la historia del partido. Señores, dos minutos y medio y un gol que puede empezar a liquidar la historia acá para encontrar el primer triunfo del equipo de Leo Ramos. Rack y esa técnica que tiene para trasladarse, para pasar, después la magia de la Quintana, para amagar, para amagar, para pegarle con potencia, se desvía, sube la pelota, yo creo que se sorprende también el arquero Rossi, en una jugada que termina siendo clave, la forma de la pegada y cómo cae en el segundo palo, pega en el palo y entra, los palos también con Peñarol para el dos a cero. ¡Golazo de Cololón! ¡Sport, ocho noventa! ¡Balboa, gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Defensor Sporting, bruto tiro, Rocky Balboa, la pelota la fue a buscar el delantero, se le metió por arriba de Dawson para marcar tremendo gol, que está siendo revisado. Bueno, la importancia de meterse rápido en el partido para Defensor Sporting, en este remate impresionante de Balboa, el delantero, como para poner la posibilidad del 1-2 en el partido, sorprende rápido después de la polémica del penal. Sí, después de una jugada muy polémica, en donde el árbitro no cobra penal, llega esta posibilidad que tiene Balboa de apuntarle al arco. Ya cuando no quedaban claros caminos para entrar al área, Balboa lo busca desde lejos, no reacciona como se hubiera imaginado el propio Dawson, y la bola termina adentro. ¡Golazo de Cololón! ¡Sport, ocho noventa! Tiro libre que va a ser Defensor, va a pegarle el equipo Violeta desde el sector de la izquierda, desde ahí va a colocarle la pelota Defensor. Se sale de la incidencia, Santana manda el centro, atención está, ¡Gol! ¡Mayo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! El capitán Facundo Mayo llegó para dar la estocada esa pelota servida de la izquierda, y marcar el gol de la igualdad. Defensor empata, lo hace Mayo empujando y empujando el capitán, una bola servida por Santana de la zurda, y la definición de Mayo, 2 a 2. La soledad de Mayo me hace pensar que lo tenía que marcar o que lo marcaba Rivero, y que salió Rivero, y no quedó claro quién lo tenía que seguir. Solamente de esa manera se puede entender la libertad de Mayo para tocar tan fácil rumbo al arco. Señores, mucho más justo con el trámite del partido. Lo empata Defensor Sporting, una pegada bárbara. Todos los jugadores de Peñarol protestaron, posición adelantada, mucho más la mano arriba que la marca. El que aparece al lado de Mayo es Rack, pero nunca lo toma, se sorprende, y por lo tanto, de pelota quieta, en una remetida bárbara, aparece en el segundo palo, pierna derecha, el arquero clavado en el arco. Una jugada muy solo del zaguero central para poner el 2 a 2 en el partido. ¡Bolazo de Cololo! ¡Sport 8.90! Va a venir el córner que va a ser Kevin Méndez. Punta de la derecha, tribuna sierra, tribuna de los vestuarios. Desde esa esquina va a venir el envío. Sube a buscar el golpe de cabeza, Rack. Va a colocarse Cristóforo. Ahí viene el centro, un entrevero. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba y sube! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Juan Manuel Ramos! ¡Ramos aparece! ¡Saca cabeza! ¡Resa responde rápido Peñarol! ¡A los 25 otra vez! ¡Saca ventaja el Mirasol! ¡Y vino de arriba! ¡El envío desde la derecha! ¡La aparición del lateral! ¡Otro gol de Ramos! ¡Y Peñarol otra vez captura el dominio del partido! ¡Peñarol 3! ¡Defensor 2! Bueno, notable, porque Ramos hace un movimiento a ir por el segundo palo y se termina metiendo por el medio. Un lateral que, a pesar de no ser muy grande, va muy bien por arriba. Excelente en el movimiento, pierde la referencia, creo que es Santana con él y le termina cabeceando al palo de un arquero que tampoco logra sacarla. En el peor momento de Peñarol vuelve a estar arriba. Gran reacción en esta jugada de pelota quieta de Ramos. Atacando muy bien a la pelota que estaba bajando en una zona donde él estaba. Una jugada que puede llegar a ser revisada por el VAR porque en el comienzo parece que hay dos jugadores ahí que se están tomando y el primero que cae es el jugador de defensor. Veremos qué interpretación le da al VAR, lo que está claro que el cabezazo de Ramos es limpito. ¡Golazo de Conolón! ¡Sport 8.90!